Si les digo que Sofía Sermoglio es una escritora, les estoy diciendo muy poco sobre ella. Seguramente el hecho de escribir tiene que ver con su facilidad, con su vocación, con esas cosas que salen muy desde adentro, ¿no? Desde lo visceral, como cada uno tiene una vocación y una orientación determinada, un dharma, una misión en la vida. Les digo que suena poco, porque eso es un rol a desempeñar en la sociedad, pero suena mucho más si les digo que es una mujer que estuvo en una situación muy límite y que pudo sobrevivir a esa situación límite. Por eso la invitamos, porque sos un ejemplo. Bienvenida, ¿eh? Sí, me he invitado. Contanos vos qué te pasó y porque estás espléndida para empezar. Después de todo lo que había leído sobre vos, dije, bueno, a ver, y te vi bárbaro entera y dije, qué bueno. Contanos. Sí, yo empecé hace ocho años con lo que era un dolor en el tobillo. Terminó siendo un tumor. Me operaron en estos años nueve veces. Terminó siendo un sarcoma. ¿En Concordia todo esto? Mi primera cirugía fue en Concordia. Las otras ocho, la última fuera en mayo, fueron todas en Los Ángeles. Yo vivo en Estados Unidos y fueron todas en Los Ángeles. Bueno, te apareció entonces un tumor que se iba extendiendo, ¿no? Por el cuerpo. Y había que ir controlándolo porque al principio cuando aparece no es tan agresivo. Es como a cualquiera le pasa. El tema es que hay muy pocas posibilidades que el tumor reincida. A mí, bueno, era constantemente, cada vez que me lo sacaban o tenía las cirugías, volvía, volvía y cada vez volvía más fuerte. Entonces entré... ¿Era metástasis? Digo, ¿por su expansión o no llegaba? No llegaba. Por eso había que controlarlo justamente. El mayor riesgo para mí, o sea, en mi vida hubiera sido que este tumor se expandiera más aún de lo que llegó. Pero entré en una droga que era... Que, bueno, no estaba probado, o sea, era parte de un... Ah, sí, experimental. Experimental. ¿Dónde? En Los Ángeles. ¿Allá en Los Ángeles? Claro, por eso es que yo me termino quedando en Los Ángeles porque esta droga solamente se probaba en Los Ángeles y en Ciernes. Entonces... ¿Y cómo te enteraste de esta...? Por mis médicos. Mi oncólogo fue... Como mi caso para ellos era como muy extraño, empezaron a investigar más y me dijeron, mira, esto es lo que tenemos para darte. Los médicos de Concordia, perdóname. No, los médicos de Los Ángeles. Ah, de Los Ángeles. ¿Qué sintomatología tenías vos para...? No podía caminar. No podías caminar. No, tenía... Sí, el tobillo izquierdo lo tenía como una pelota de béisbol, así. Sí. Era imposible caminar. Lloraba de dolor. Al principio, cuando no sabía qué era lo que tenía, me hacía baños de agua que fría, agua caliente, tomaba medicamentos como Advil y todo eso, pensando en que podía ser una tendinitis o algo... Y mirá lo que derivó. Más relacionado con eso. Ahora, hablás de una medicación que estaba relacionada con un estudio experimental de cual vos formaste parte. Que hoy ya está aprobada. Ya está aprobado. Sí. Y bueno, gracias a vos también porque entraste junto con cuántas personas. Fuimos 200 en todo el mundo. Ah, claro. Bueno, y te quería preguntar esto porque, bueno, quizás la quimioterapia y demás también formaba parte del tratamiento. No, justamente a la quimioterapia no, o sea, no mataba a mi tipo de tumor, ni el rayo ni la quimioterapia. O sea, yo la única alternativa que tenía era estar con cirugías constantemente. ¿Y medicamento era vía oral? IV, intravenosa. Ah, ¿sabes? Porque te pregunto, bueno, por lo invasivos que son por lo que eran los tratamientos de las personas que tienen, bueno, tumor o algo así. Yo tuve muchos efectos secundarios, obviamente es una droga, está afectando parte y te ayuda y también te desregula un montón de otras cosas, por supuesto. Pero yo agradezco haberla tenido porque al lado de una quimioterapia yo iba a un centro oncológico gigante donde veía cómo estaba la gente. Porque vos estuviste en Concordia, si yo no leía mal, en la previa un compañero que tuvo lo mismo que vos y falleció lamentablemente. ¿Él se trató aquí en Concordia y no accedió a esta droga? No, no. ¿Y falleció hace poco? Diego Cosia, éramos, teníamos la misma edad, empezamos con una, la primera cirugía fue con una semana de diferencia. Y él falleció en febrero de este año, yo me lo venía encontrando cada vez que volví a Argentina y Diego, vamos, vamos, te llevo, lo que sea. Y él estaba como muy positivo en cuanto a su enfermedad. Vos también, ¿no? Yo también, ni hablar. Vos sos muy positiva porque sabés que la actitud que tenga el paciente es fundamental para este caso o para cualquier otro. Pero él era un sol, entonces, él estaba todo el día riéndose, no era un chico que se... ¿Y por qué no se fue con vos a probar la droga? Y bueno, por una cosa o por otra, él siempre esperanzado en que se iba a terminar y cuando ya lo quisimos llevar ya era tarde. ¿Oye, esa droga está en Argentina? Supuestamente está llegando a Argentina. Claro, porque primero tiene que tener toda la aprobación y demás de la Organización Mundial de Salud. En Europa ya está, en Europa se vende. Es que también habla de tu valentía porque, digamos, hay que probar una droga que se encuentra en estado experimental y que ya no se ha comprobado. Pero no había muchas más esperanzas. Lo bien que hiciste. Ahora, después de haber pasado todo esto, ¿no? Porque la verdad que se te ve espléndida, muy bien, sos monísima. Bueno, quisiera saber, bueno, ¿qué te dicen los médicos ahora sobre tu estado actual de salud? ¿No es cierto? Si ya se terminó el tema, que... Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Pues sí, siempre hay que estar revisando esto, ¿no? Yo tengo todos los meses mis controles. Estoy súper controlada. O sea, lo pongo en las manos de Dios. Es como, si tiene que ser, va a seguir siendo. Yo espero que no. ¿Y cómo fue tu vida, digamos, en el después, no? De todo esto. ¿Cómo cambió tu vida? O después o entre medio, porque era como... Cambió muchas etapas. Todas las esperanzas de cada cirugía. En el momento que haces el click para recuperarte. Bueno, al principio fue un porqué a mí, que es lógico, creo que a todos nos debe pasar. Y después fue un ok, es lo que hay, hay que seguir adelante. Sí. Y ahí me puse a estudiar, yo estuve mucho tiempo en cama, entonces... Lo aprovechaste. Me anoté en UCLA, me recibí allá. Claro. Entonces, sí. Bueno, y seguiste adelante, con lo cual sos un lindo ejemplo para contar y para conocerte. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, eh. Gracias a ustedes. Muy amable y feliz.